De manera sorpresiva Rusia ha encontrado una manera para estar evitando las sanciones estadounidenses Y si como ya habíamos visto Rusia estaba teniendo problemas al momento de poder mantener el comercio con China Ya que Rusia tenía que estar pagando su parte del comercio, su lado del comercio en yuanes Después de que se quedaron sin dólares El problema es que el sistema funcionaba bastante bien hasta que dejó de funcionar Hasta que los bancos chinos empezaron a adoptar posturas cada vez menos amistosas contra China Empezando a bloquear las transacciones que se hacían con yuanes Una alternativa ante este escenario bien podría ser el Bitcoin como un sistema de pagos internacionales Pero el problema es que aunque Rusia ya lo acepte como forma de pago Y más que nada hasta incentiva a que sus empresas utilicen el Bitcoin como pago El problema es que en China el Bitcoin es ilegal, está vetado Entonces esto dificulta bastante que las empresas siquiera estén dispuestas a aceptarlo como una metodología Como una vía Y esto ya ha llevado a que Rusia de manera sorpresiva Regrese al comprar bienes pero pagando en oro, oro físico Aunque suene bastante interesante también sale bastante costoso Porque por eso es el problema del oro De hecho por eso se empezó a hacer el oro de papel Porque es muy pesado, muy difícil estar enviando, estar manejando oro Lo que termina causando mayores costos Bueno, pues todo esto nos lo vas a contar del buen Puma Puma, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿qué tal Aarón? Muy buenas tardes Espero que te encuentres bien en este día Pues otra vez Rusia lo vuelve a hacer Se vuelve a burlar de las sanciones que tienen desde la guerra entre Ucrania y Rusia Por parte de los Estados Unidos Ahora, ¿cómo se está burlando las sanciones y haciendo comercio bilateral? Obviamente con su socio principal comercial que se llama China Pero aquí lo importante y lo curioso Bueno, lo más importante es especialmente que lo hacen no en dólares No en rublos, no en yuanes, no en alguna otra moneda Lo hacen en oro Y esto puede cambiar las reglas del juego De si saca una moneda a los BRICS respaldado en oro Jaque mate a la hegemonía del dólar en estos momentos Pero ¿de qué estás hablando Puma? Cuéntanos qué está pasando Pues ya salió el nuevo modo operandi de cómo está evadiendo Rusia Las sanciones que tiene Estados Unidos Rusia comienza a pagar a comerciantes chinos en Hong Kong Con oro enviado por mensajería Oro físico señores, no oro de papel, oro físico Están teniendo ya varios comerciantes chinos Están aceptando el oro por parte de los rusos Ojo con esta noticia bomba Algunas empresas rusas han comenzado a utilizar oro Para pagar a proveedores chinos Y así eludir las sanciones estadounidenses Y las amenazas de sanciones contra los bancos chinos Que afectan las transferencias entre Rusia y China Hay que decir que los bancos chinos aún Siguen las reglas de los estadounidenses Y esto es una realidad Y si ven una transacción bancaria Que proviene por Rusia Se los bloquean en automático Entonces ya están viendo el sistema alternativo La solución alternativa consiste en comprar oro en Rusia Transportarlo por mensajería privada a Hong Kong Donde se vende Y depositar el dinero en efectivo En la cuenta del proveedor chino En un banco local Esta logística Si es un poco Más enredada Un poco más difícil Porque estás transportando oro físico Pero esto puede cambiar Si lo hacen digitalmente Con una moneda de los BRIC De los BRICS, perdón El proceso evita todo el uso del sistema bancario Que aún El sistema bancario chino Se rige por las reglas estadounidenses Hasta el día de hoy Excepto para los depósitos en cuentas bancarias Chinas seguras Los mensajeros rusos Transportan el oro Y sus documentos de propiedad A través de la frontera Y obtienen un sello de autenticación Y una firma de recibido De los corredores chinos Quienes luego Proporcionan efectivo Que puede usarse para liquidar transacciones Con proveedores chinos O sea El gobierno chino Se está quedando con el oro ruso Es un intercambio de oro Pero ahora sí Le dan los yuanes A estos comerciantes rusos Y para ahora sí Liquidarlo en efectivo A estos proveedores chinos En esta parte Y esto es un sistema Sumamente interesante Porque ya estamos viendo Como el banco saudí El de Arabia Saudita Están acumulando excesivamente oro Y lo estaba haciendo En secreto Así aumentando Masivamente Sus reservas en oro Que no quería Que se viera reflejado En sus reservas oficiales Entonces esto puede Pues hacerse pensar En que se están preparando Ya los bancos centrales Y no hay que olvidarnos Que Arabia Saudita Fue el creador Del petrodólar Pero ahora se está saliendo Del sistema Acumulando masivamente oro China ya se sabía Rusia también ya se sabía Pero es interesante Con Arabia Saudita Y ahora Lo que estamos viendo De como ya están haciendo Las transacciones En oro físico Entre Rusia Y China Esto puede ser El inicio Que puedan formar Un sistema alternativo Una sola moneda Del grupo de los BRICS Pero que esté Respaldado En oro Y que sea líquido Y que en el momento Que tú quieras Cambiar esa moneda Por lingotes de oro Que tengan la liquidez Y regresar Al patrón oro Esto si se hace Oficial Es un jaque mate Para la hegemonía Del dólar En estos momentos Y tristemente Si esto se hace Pues Estamos a las puertas De un tercer conflicto Bélico mundial Que los Estados Unidos No van a dejar La hegemonía mundial Sin antes Pelear Pero bueno Vamos a ver Que es lo que pasa Si te gustó Por favor Deja un poderoso like Comenta Ustedes que opinan Sobre este tema Y también Recordándoles Que me pueden seguir En mi canal En Puma Finanzas Donde Pues ahí Estoy haciéndolos en vivo Estoy analizando Los mercados Y también Hacemos notas Relacionadas Con el sistema Financiero Económico Geopolítico Y macro Económico Lo que está pasando A nivel mundial Y también Tocamos temas Políticos De México Dicho esto Les mando Un fuerte abrazo Linda tarde Deja su like Hasta luego Bye